La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Bueno, compañeros, la verdad, suscribo todas las palabras, cada una de las palabras, por supuesto de Diego, pero lo que acaba de decir José es impresionante. Así que vamos a remar ahora. Este, pensaba cuando venía hacia acá, cuando miraba, escuchaba a los compañeros, y creo que acá dice plenario de profesionales, una categoría que tenemos que discutir nosotros, pero bueno, ya será debate los nombres de los ámbitos y demás, porque como dice José recién, para nosotros profesionales hay muchos. La Facultad de Abogados, creo que la Económicas de la UBA es la que más estudiantes tienen en Latinoamérica. Abogados creo que también estamos, 50.000 creo que tiene la UBA. Entonces, no sé si es tanto, y es importante, y uno lo felicita a todos los compañeros, porque como decía José, uno no tuvo esa paciencia. Pero lo que uno reivindica, cuando está acá, cuando los mira, cuando los escucha, cuando ve los rostros, las fuerzas, las ganas, es la actitud de vida, es la decisión de comprometerse, que es esa misma decisión que hoy permite que en el centro del mundo, en el Ecuador, haya una estatua levantada en honor a Néstor Kirchner, al hombre que transformó definitivamente la política en este país. Es esa la actitud que uno valora, y que permite que hoy estemos acá, como dicen los compañeros, con el calor. Y nosotros con José, con Guado, estuvimos temprano, y tantos compañeros más, en una reunión de responsables de la tercera, en un tinglado que verdaderamente era un microondas, pero nos encantó, porque con compañeros intendentes, con Ferraresi, con Díaz Pérez, con Patricio Mussi, y con todos los responsables de la tercera sección de nuestra organización, trabajamos, discutimos, consolidamos estas ideas que tienen que ver con la Cámpora, esta organización que tanto queremos, y con nuestra fuerza política, el Frente para la Victoria. Y recién decían los compañeros, hablaban de que nuestra organización venía de una idea territorial, yo quiero, no sé si corregir, porque uno tampoco acá viene con una idea de maestro Ciruela, pero sí plantear alguna cosa para que discutamos. Nuestra organización es una organización política, y nuestra fuerza es una fuerza política, y la política se desarrolla en el espacio y en el tiempo. Y en todo caso el territorio será una parte de ese espacio, y tendrá sectores. Y es muy importante, como planteaba José recién, la geografía es fundamental, nuestra organización remite a toda la Argentina. Y el espacio también tiene que ver con sectores, donde organizamos nuestra militancia, áreas, como bien también lo decía Diego, pero todo lo concebimos desde la política, todo lo pensamos y lo elaboramos desde la política. Y podemos elaborar infinidad de estrategias y de tácticas, y todas desde la política. Y no es que hay una parte que es mejor y otra que es peor, y una que es principal y otra que es... No. Todo, si hay una centralidad política, tiene sentido. Y la Cámpora se enmarca en una fuerza política mayor, que es el Frente para la Victoria. Y la Cámpora fue pensada y diseñada por Néstor Kirchner, por Cristina Fernández de Kirchner, y por Máximo Kirchner, para aportar humildemente su granito de arena a esa fuerza política que es el Frente para la Victoria. Y seguramente podemos discutir, si es más o menos importante, la Cámpora. Algunos dicen que tenemos un rol de conducción, otros dicen que no servimos para nada. Bueno, en ese amplio abanico busquemos nuestro lugar, no importa, nosotros venimos a aportar. Y decía que en todo ese espacio se desarrolla nuestra tarea, con el Frente para la Victoria, con Unidos y Organizados, con el Partido Justicialista, con todas las organizaciones. Pónganlas en el lugar que quieran, nosotros tenemos que desarrollarnos en ese espacio. Y fundamentalmente, en el espacio que es la sociedad, el pueblo, nosotros somos pueblo. No es que vayamos a militar con el pueblo, no, nosotros somos el pueblo. ¿Cómo? No es que vamos al barrio a militar con el pueblo, no, nosotros somos el pueblo. Si no, ¿cómo es? Si no somos como los trozcos, no, que vamos de excursión a visitar a un pobre o como aquellos que hacen calidad. No, nosotros somos pueblo y decidimos organizar, organizarnos como pueblo. Esa ha sido históricamente la idea del peronismo. Y acá estamos, en esa tarea del 2003, cuando Néstor vino decididamente a refundar la política. Y Cristina está hoy sosteniendo esa idea a pesar de los embates y los embates y los embates. Y decíamos también recién que eso se desarrolla en el tiempo, por supuesto. Acá hay pasado, hay presente y hay futuro. Venimos de un pasado, todos venimos de un pasado. De historias que se van juntando. Un pasado que tiene a ese Néstor, en noviembre del 2001, ya anunciando, ya presagiando lo que iba a realizar, algo que parecía imposible. Un pasado que también nos tenía a todos nosotros, buscando un lugar. Buscando esa política que hoy tenemos, buscando la cámpora, buscando el frente para la victoria. Y que no lo encontrábamos, pero lo buscábamos. Y yo veo hoy muchos compañeros que están acá y que en aquel momento nos encontrábamos, nos cruzábamos en distintos intentos. Y no teníamos proyectos. No teníamos conducción. No teníamos fuerza política. Bueno, cuidémosla ahora que la tenemos. Consolidémosla. Profundicémosla. Tenemos lo más lindo que se puede tener en la vida, que son los instrumentos para poder transformarla y mejorarla. Llegamos a la tierra prometida. ¿Qué es esto? Tener un proyecto, tener una conducción y tener organización. Hace 10 años, estábamos intentando, para poner un número, ¿no? Porque siempre se pone 10, 20. Y nos veíamos, compañeros que acá veo yo que estaban en NBI o en esas expresiones, ¿no? Para acordarnos, ¿no? Otros compañeros que supongo de las provincias, me refiero a agrupaciones universitarias, ¿no? Otros compañeros seguramente de las provincias también harían sus búsquedas. Recuerdo, bueno, en TNT que estaba Iván Jeyn, el mismo Axel que recién mencionaba José. Y hace 20 años, también lo veo a Almorza Crenla por allá. ¿Dónde está Almorza? Que es su secretario ahora. Allá está. No, lo digo porque nosotros con Almorza ganábamos el Centro de Estudiantes del Secundario. Y les aseguro que teníamos la misma idea y la misma utopía y las mismas ganas que tenemos hoy. Y no teníamos en ese momento a Néstor y a Cristina. Y no teníamos este proyecto y no teníamos la fuerza política. Pero les aseguro que estábamos convencidos que los íbamos a tener. Ahora ni en pedo los vamos a perder, compañeros. Ni por casualidad los vamos a regalar. Porque sabíamos en algún lugar profundo de nuestros corazones que algo iba a pasar. Estábamos aferrados a eso. Y por eso todos nosotros acá, con todos, con Lapitu, José, Diego, cualquiera, todos. A Lapitu la conocí en la Villa 20 de Lugano. En el año 98. Y así podríamos ir nombrando a cualquier compañero que uno ponga la mirada acá. Y lo digo esto porque el presente, que es otra parte del tiempo, también es un momento de discusión, y lo decía José recién, de ataques sobre nuestro proyecto político y fundamentalmente vinculado a las incertezas que se abren de cara al futuro. Y hablo de todas estas cosas para dejar de la tranquilidad a todos que desde el lugar que venimos no tenemos ni por casualidad pensado aflojar un tantico así como decía un compañero en este presente para seguir asegurando el futuro al lado de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner. Y el futuro ya asomó el futuro ya asomó su rostro de manera clara y contundente un 13 de septiembre en el Estadio Argentino Juniors. Lo quieran ver o no, le guste o no. Ahí apareció el futuro. Ahí apareció un compañero con absoluta humildad, respeto, contundencia y profundidad en sus conceptos. Lo quieren ver o no lo quieren ver, pero está ahí. Ese fue el compañero que nos juntó a todos nosotros. cuando ya teníamos proyecto pero no teníamos fuerza política. Y pacientemente fuimos liando hasta le podría decir todas nuestras miserias. Estoy hablando obviamente de Máximo Kirchner porque nosotros a pesar de traer una larga militancia a pesar de haber vivido las vicisitudes de los años 90 a pesar de haber atravesado el 2001 a pesar de haber vivido el milagro del 2003 todavía conservábamos y quien dice no conservamos cierta miseria. Y fue ese compañero el que nos juntó nos convenció nos hizo entender que todas estas partes aportaban lo suyo. Que cada parte traía su particularidad y que de esa fusión tenía que surgir un instrumento político que debía ser la cámpora que ni sabíamos en ese momento cómo se iba a llamar y lo fuimos construyendo y pariendo entre todos y que ese instrumento es el que iría sin que nosotros lo pudiéramos ver en ese momento en algún momento ulterior a ponerle mayor criterio a la construcción política general de nuestro proyecto nacional y popular que hoy es el frente para la victoria. Creo que el compañero Máximo Kirchner no se equivocó y por eso estamos todos nosotros aquí humildemente para aportar a esta gesta histórica y entender que si el 2003 fue el momento de sacar el país del infierno el 2007 fue el momento en que Cristina construyó el país en serio el 2011 fue el momento a partir del cual se abrió la etapa de la construcción de la fuerza política en ese camino estamos ese es el verdadero cambio cultural de la época a eso a eso nos tenemos que abocar con toda nuestra razón y con todo nuestro corazón muchas gracias compañeros aplausos Gracias.